Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de Tecnología y Celulares y quiero hablarles con respecto al nuevo sistema operativo que Windows acaba de lanzar para los equipos móviles. Sabemos que en el mercado existe Apple con su sistema operativo iOS 4 y existe Google también con su sistema operativo Android. En este caso, Windows ha lanzado lo que es su sistema operativo que le ha dado el nombre de Windows 7 móvil. Ahora, ¿en qué consiste este nuevo sistema operativo? Bueno, usualmente va a ser como cualquier otro teléfono inteligente que ustedes tienen, ya sea de Apple o ya sea de Google, que utilicen ambos sistemas operativos. Ahora, en este caso, Windows ha tratado de marcar la diferencia haciendo de que este celular tenga un poco más relación con lo que es las redes sociales. O sea, si ustedes tienen sus contactos en su celular, pues estos van a estar más amarrados directamente con las redes sociales y van a estar actualizándose constantemente. O sea, que ustedes van a poder saber qué es lo que está pasando con sus amigos que están dentro de sus contactos en su teléfono celular. Luego, en lo que se refiere a lo que son correos electrónicos, email, este va a contar con el Outlook. Va a ser el primer celular o el primer equipo inteligente que va a contar con el Outlook. Lo otro es de Internet. En Internet Explorer, pues ustedes van a tener lo mismo que ustedes tienen cuando navegan por su computadora, pues ahora lo van a poder hacer por medio de su celular. Sabemos que los equipos inteligentes de Google manejan Chrome y los equipos inteligentes de Apple manejan Safari. Por lo que en este caso, ustedes van a manejar en el equipo inteligente Windows, van a utilizar lo que es el Internet Explorer móvil. Van a tener también la posibilidad, bueno, si tienen los equipos, estos equipos inteligentes vienen con cámaras incluidas. Por lo tanto, las fotos que ustedes puedan tomar o las fotos que ustedes tengan dentro de este equipo inteligente, ustedes van a poderlas compartir con sus amigos en forma inmediata o lo pueden subir en forma inmediata actualizando su perfil en sus redes sociales, ya sea en Facebook o ya sea en Windows Live. En lo que se refiere a lo que es música, ustedes me imagino están familiarizados con el equipo que lanzó Windows para hacer la competencia, también al iPod, que viene a ser el Zoom. Este equipo provee de música como también videos, al igual que es el iPod de Apple. Por lo tanto, en este sistema operativo, Windows lo que ha hecho es utilizar la plataforma de Zoom para incorporarlos en este sistema operativo. operativo. Lo otro es las aplicaciones. Sabemos que Apple cuenta con más de 200 mil aplicaciones en el mercado y Google cuenta con más de 60 mil aplicaciones en el mercado. En este caso, como recién es un sistema operativo nuevo, es que van a encontrar alrededor de 2 mil aplicaciones. Pero me imagino que al haber un poco más de usuarios o al haber más usuarios que comiencen a utilizar este nuevo sistema operativo de Windows, pues van a aumentar las aplicaciones. Ellos tienen su Marketplace en donde ellos van a vender sus juegos o distintas aplicaciones que sean útiles para el usuario. Lo otro que también es una ventaja es que ustedes van a contar con lo que viene a ser Excel, Word o PowerPoint. Ustedes van a poder hacer pequeñas modificaciones y van a poder utilizar estos softwares ahora en lo que viene a ser su sistema operativo en Windows Mobile 7. Ahora, hablemos un poco con respecto a los equipos. Cuando se hizo la presentación de este nuevo sistema operativo de Windows, Steve Balmer, hizo la presentación de varios equipos de HTC. Tenemos el Surround, el Mozart, el Trophy, tenemos el HTC HD7 y tenemos el HTC Pro. Son algunos modelos que han sido presentados por esta compañía. También otra compañía que va a empezar a hacer el hardware va a ser Samsung con su modelo Focus, LG con su modelo Quantum. Y las características que estos equipos van a tener va a ser de, por ejemplo, van a tener procesador de 1 GHz de Qualcomm, van a tener cámaras de entre 3 a 5 megapíxeles, algunas con flash LED. La memoria va a estar entre 8 y 16 GB expandible y pantallas táctiles de entre 3.5 a 4.1 pulgadas. Algunos modelos van a contar con teclado incluido como el de Dell, Denue Pro. En este caso, el teclado lo van a ver ustedes en forma vertical. Y el HTC 7 Pro también cuenta con su teclado incorporado. En este caso, es horizontal. Bueno, espero que esta información les haya agradado. Ya saben, suscríbanse a mi canal en caso de que ustedes quieran recibir más información con respecto a tecnología y celulares. Gracias y suerte.